La metían para Rogelio, no le llegó la pelota a Fules Mori y la recupera Almirante Brown Poncio, domina Poncio Alejandro Domingo, la mete para Cavenay y está habilitado, va Fernando ¡Gol! 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 ¡Sobre River! Lo hizo Fernando Cavenay con definición, por Dios Trece minutos y medio, pica la pelota ante la salida de Monasterio Gana el millonario, gana River, lo hizo Fernando lo hizo Cavenay River 1, Almirante Brown 0, gol de Cavenay River era el único protagonista ofensivo del partido y el Chorri acá como viene pensando muy rápido y resolviendo a medida que pensaba hacia el mismo tiempo la definición de Cavenay basta con verla basta con escuchar el relato de Pablo Giral River le pone gol a su mejor juego en casa no, gana 1 a 0 el resultado es perfecto explica mejor que cualquier comentario lo que pasa en el campo de juego Ahora hubo amarilla para Siriliano en River y hace falta decir que Cavenay es el goleador ahora con 14 ahí va el pase es que si Liniero el Chorri resuelve por un pase genial Cavenay le gana la espalda agarre con el cuerpo y después la levanta por una jerarquía la verdad que poco frecuente habrá el lateral que corresponde a River el festejo loco de Fernando Cavenay lo presionaban al Chorri Domínguez le comete una infracción tira libre para River está ganando River en 16 minutos y la va a meter García quedó solo venga pasó la pilota la sacan del área gol 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 y Almirante Brown señores la rebota en el área no terminan empujando señoras y señores el partido en la cancha de Almirante Brown está 1 a 1 partido al lado en 24 minutos Siba cerrado armaba Lido armó Lido nomás el partido está 1 a 1 llega el tiro libre la segunda vez que un tiro libre pasa entre un montón de piernas estuvo bien Vega acá después no la saca nadie después no la saca nadie la mete Vega finalmente ahí está Vega el de River saca una pelota fenomenal después no la saca nadie todos se miran alguien intenta un rechazo acá 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 es el momento de sacarla le pifian y se mete Nievas vuelve a empujar la pelota hacia el arco y dos hombres de River en la niña no la pueden sacar era un partido totalmente favorable a River River estaría cambiando el aire porque hace mucho calor y seguramente sus futbolistas se cansaron Brown abandonó su posición de espectador decidió ir para adelante y en la primera que tuvo le metió el gol del empate vamos a ver ahora cómo River reacciona ante esta situación que seguramente anímicamente va a poner al viento de Brown un poco más alto el partido de las leonas ahí viene el tiro ahora les cuento el rechazo del arquero de River después la mente para adentro Nievas para mí le pega cisterna para mí le da cisterna cisterna para mí cisterna en última instancia ahí va lo que pasa es que los goleadores quieren todo para ello la saca Vega mete la cabeza el otro Vega después hay dos rechazos frustrados y cisterna mete la punta para mí el gole de cisterna el número 11 yo en el relato no nombro el goleador porque la corre cisterna todos lo van a buscar a Vega pero cisterna es el que en definitiva termina empujando señoras y señores ha pintado Maglio final Elisidro Casanova se ha terminado el partido uno para Almirante uno para River se ha terminado el juego que pintaba para ser la tarde de River por un largo rato fue para Almirante Brown y terminó siendo este empate final entre Almirante y River uno a uno chavo un saludo